Estamos de vuelta con más de su espacio, buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión. Hoy conversamos con Pedro Sánchez, presidente de Hidrolara. Les recordamos nuestra mensajería, el 0412 679 4921, 0412 679 4921. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Somos Buenos Días y arroba Somos Los Medios, María Laura. A continuación vamos a ver un material especial que preparó nuestro equipo de producción, una encuesta, vamos a conocer las opiniones y bueno, sugerencias, denuncias que hacen algunos barquisimetanos con respecto al servicio de agua, veamos. Buenos días, hoy salimos a la calle de Barquisimeto para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el servicio que ofrece Hidrolara. San Brano, es que anteriormente me parecía bien, pero últimamente, o sea, reparan, pero no, o sea, reparan la, como quien dice, solucionan la tubería, el aroma, pero dejan el hueco, como quien dice, el llamado. Bueno, a nosotros nos gustaría que por lo menos nos llegara, aunque sea por lo menos en el día o por lo menos tres veces por semana. Malísimo, cada mes en mi casa aumenta 4.000 bolívares, hasta agosto se pagaban 7.584 y ahorita en septiembre subió a 11.600, o sea, una barbaridad, o sea, no sé qué es lo que está pasando. Se han registrado aumentos sin saber el por qué y el servicio es pésimo porque incluso hay interrupción de servicios sin ni siquiera notificaciones. Últimamente ha presentado fallas, sobre todo en mi casa donde yo vivo, en la urbanización Los Cardones, hemos notado que últimamente el agua, sobre todo el grifo de la regadera, ha salido con algunas especies como de clavitos, animalitos pequeños, y eso ha generado, por ejemplo, a mi mamá le han generado ciertas erupciones a nivel de la piel, que bueno, ha tenido que ir al médico porque sospechamos que es precisamente debido a la insalubridad del servicio y algunas otras deficiencias como algunos cortes no programados, se va el agua sin previo aviso y por supuesto que eso genera molestias, ocasiona molestias. Adrián, el suministro está un poquito pésimo pero sobrevivimos con eso, así como está eso, está el resto del país, se pueden fijar cómo están las bombas de gasolina. Por su parte, encuestados manifestaron descontento con el servicio que ofrece Hidrolara. Reporto para ustedes, Catherine Laguna, para Buenos Días. Bien, veían el material que preparó nuestro equipo de producción. Esta consulta es sobre las opiniones de las personas referente al servicio que presta Hidrolara. Pedro, te preguntamos justamente, ¿por qué crees tú que la gente está señalando que cobran hasta 5 mil, hasta 11 mil bolívares el servicio de Hidrolara? ¿Es esto cierto? No, no, eso depende porque realmente del, acuérdense que hay tarifas residenciales, comerciales, industriales y dentro de la residencial también está la social. Ok, hay unas regulaciones que están allí y esas son bajo eso que nosotros hacemos los ajustes correspondientes. ¿También manifestaban el tema del racionamiento? En relación a las paradas no programadas, las paradas no programadas es que a veces se nos, por lo menos lo que corresponde a los sistemas, el carabalí, el recreo, macuto y agua viva, estos están sujetos siempre a problemas eléctricos, siempre hay unas averías en relación a las bajas voltajes y esto significa que los equipos tienen que ser apagados o se apagan automáticamente porque realmente no hay electricidad. Esto significa que son paradas no programadas en las cuales para restablecer nuevamente el servicio hay que esperar que la electricidad se estabilice, los equipos van prendiendo con un inicio de protocolo cada 30 minutos cada equipo, esto significa que lleva su tiempo encendido y a su vez el tiempo de presurización de la red, que también lleva un tiempo entre 5 y 24 horas para que le llegue agua a los vecinos. Eso no es como la luz, la luz es inmediatamente, llegó la electricidad y de una vez usted puede darle por 300 mil kilómetros por segundo llevar electricidad en cualquier parte. nosotros para poder llevar el agua o restablecer el servicio de agua potable las tuberías necesariamente se tienen que presurizar, es la única manera que le llegue por lo menos a la persona más alejada o más alta del sistema, por eso es que hay un tiempo de espera o un tiempo en los cuales la población tiene que estar al tanto de que así nosotros podamos restablecer el servicio lo más rápido posible para que le llegue el servicio hay un tiempo que la tubería tiene que estar totalmente presurizada. Ingeniero, estas paradas programadas ustedes las anuncian con cuánto tiempo de anticipación? Nosotros siempre todas las paradas programadas las anunciamos, tuvimos paradas programadas el fin de semana donde el sistema Alto Tocuyo, porque Corpolet iba a hacer un trabajo programado, entonces nos avisó y nosotros lo comentamos, más no por lo menos el caso del fin de semana que también nos ocurrió en el recreo donde hubo una filtración, en lo cual la filtración afectó a todo el sistema y tuvimos que salir por las redes sociales diciendo que estamos realizando un trabajo de emergencia que lo estuvimos realizando sábado y domingo y restablecimos el servicio y todavía en el día de ayer todavía se sentía, digamos, había ciertos sectores que no le llegaba el servicio de agua potable, por lo que lo estoy diciendo, para restablecer el servicio total de la red a veces nos tarda hasta más de 24 horas. Entre otras de las denuncias que pudimos observar en esta oportunidad, el material de nuestro equipo de producción preparó, la insalubridad del servicio, ciertamente comentaban que clavitos en el agua... No, 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 nada de eso, el señor me estaba hablando sobre el caso de los cardones, los cardones totalmente abastecidos por el sistema del carabalí, el carabalí es un sistema que viene de pozo, o sea que prácticamente ya viene filtrado, ya lo único que nosotros le agregamos a ello es la desinfección por cloro y es totalmente potable el agua. Igualmente el sistema alto tocuyo ya es un proceso de potabilización en nuestras plantas de potabilizadoras y se hacen inversiones cuantiosas porque realmente el sulfato de aluminio, que es uno de los químicos que más utilizamos, nos ha subido vertiginosamente su costo, más sin embargo nosotros lo seguimos comprando y seguimos tratando el agua lo más dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y las normas vigentes para el servicio de agua potable. Por acá pues nos llega un mensaje de texto, vamos a leerlo brevemente, también quisiera preguntarle, ¿por qué es común que las personas digan que el servicio de hidrolara se incrementa en cuanto al costo y pues el servicio desmejora? ¿Ustedes creen que la situación país ha afectado a hidrolara? Claro, los costos de los bienes y servicios han incrementado en ciertos rubros hasta el 10.000%, eso es bueno que la gente lo conozca porque realmente nosotros podemos subir a lo mejor un 30, un 40%, pero nuestros costos realmente en muchos rubros pasan el 2.000, 3.000 hasta el 10.000% como le estaba comentando, eso significa que nuestros presupuestos cada vez se ven más minguados para poder nosotros tener la posibilidad de dar un mejor servicio en el sentido de poder realizar inversiones. En la operatividad siempre la vamos a estar realizando, la operatividad del servicio, siempre vamos a estar buscando la forma en el sentido presupuestario para dar el servicio como tal, pero las mejoras como nosotros querremos, darle o por lo menos reparar los motores, que nosotros tenemos más de 200 motores y eso nos cuesta a nosotros cada vez más, es un más costoso la inflación en cuanto a ello. Por acá nos lleva un mensaje de texto, buen día, en el sector del Paraíso, vía el Cují, hacen falta 200 metros de cloaca, hemos estado en contacto con el ingeniero Tirso y nos engañó, no resolvió nada, como hacemos, ingeniero, dicen por acá, le voy a reiterar el mensaje, por acá nos escriben, buen día, en el sector del Paraíso, vía el Cují, hacen falta 200 metros de cloaca, hemos estado en contacto con el ingeniero Tirso y nos engañó, no resolvió nada, como hacemos, lo dice Ismardi Virgüez. Bueno, le comento que 200 metros de cloaca ahorita son alrededor de 35 a 40 millones de bolívares, esto es para nosotros realizar inversiones de ese tipo, tenemos que buscar, imagínense ahí tarifas sociales que las cobramos a 500 bolívares, o sea, que tenemos que buscar alrededor de 40 a 50 mil usuarios, por decirlo así, o abonados que nos paguen para nosotros a poder realizar unas inversiones como esta, imagínense lo cuantioso y difícil que es para nosotros, a veces hacer los tipos de inversiones, por eso nosotros lo buscamos a través de la gobernación del Estado, que hasta ahora es quien, estos recursos de gasto de inversión es donde se están canalizando de esa forma, a través teníamos anteriormente, los años anteriores, teníamos el FSI, que era un fondo internacional en el sentido que estamos nosotros haciendo las inversiones a través de ese fondo. Ante esta situación y ante las diversas denuncias, bueno, que realiza la colectividad, ¿ustedes prevén un aumento en las tarifas para ciertamente poder abordar estas problemáticas? Por este año no. ¿Por este año no se prevé? Por este año no, por este año no, porque acuérdense que nosotros ahorita vamos a realizar el presupuesto, acuérdense que nada más el presupuesto, nada más el que está comentando el Gutiado Nacional, ya prácticamente tiene un 447% de incremento, o sea, que ya prácticamente el gobierno está diciendo que la inflación del año que viene, por lo menos de arranque, ya está arrancando con 447%, eso significa que nosotros tenemos que ajustarnos también a esos presupuestos como tales, ¿ok?, para que usted tenga la magnitud. Fíjense que este presupuesto del año que está terminando tenía un barril de petróleo a 40%, y sin embargo la inflación está al 40%, no, a 40 dólares el barril, y sin embargo la inflación hasta el mes de septiembre era el 800, 900%. ¿Cómo será el año que viene? Que el año que viene ya estamos arrancando, nada más con el presupuesto nacional, que nos están dando un índice allí de que son 447% a un barril de petróleo del 30%, eso significa que el año que viene vamos a tener unos rangos de inflación bastante importantes. Ingeniero, usted hablaba de las tarifas del servicio hidroelar, ¿cuáles son quizás las tarifas por zonas en cuanto a bolívares, para que la gente pueda publicarse y cualquier denuncia que haga, que tenga, hacerla el horario? Acuérdese, no es por zonas, nosotros la tenemos discriminada en lo que es residencial, que ahí sí discriminamos la parte social, y residencial normal, la comercial, tenemos comercial A y B y industrial A y B, o sea, esas son las... ¿Los precios varían? Los precios varían, obviamente, porque... ¿Cuál es la tarifa más alta? El industrial es el más alto. ¿En bolívares? El industrial es el más alto, ahí tiene su canon de... su precio, no te puedo decir ahorita cuánto es, pero es el más costoso. ¿11 mil bolívares sería algo irregular lo que está denunciando la gente? No, 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 bueno, que vaya a hidroelar, por nuestra parte de atención al público, nuestra gente de atención al público, ella canalizará ese reclamo correspondiente, pues yo lo invito a todos que tengan alguna inconformidad, por decirlo así, y que acudan allí para revisarles, porque a veces la gente nos ha tocado en numerosas ocasiones que dicen que los consumos son muy altos en cuanto a precios, pero cuando vamos a ver es que tienen roturas en su casa, filtraciones en su casa, que no se han dado cuenta y cuando llega entonces el recibo es que realmente son consumos muy altos o exagerados, pero a lo mejor ellos no estarán en su casa, pero en el día o en la noche siempre los goteos que están en los lavamanos, en el lavaplato y en los watercloths, siempre son permanentes y esto significa alrededor de unos 30 o 40 metros cúbicos que nos han dado cuenta. Para que por favor reitere la información, ¿cuáles son las comunidades, cuáles son las zonas que ustedes próximamente estarán visitando para arreglar las problemáticas que se presenten con respecto al servicio de labor? No, no, nosotros acuérdense que nosotros estamos, diremos, dependiendo de nuestra gerencia operativa metropolitana, que es la que atiende todos los reportes en cuanto a cloacas y acueductos, me refiero al colapso, cada vez que se van reportando ellos, tienen una planificación. Ah, bueno, en la planificación que nosotros tenemos ordenada, en relación a obra, tenemos ahora, como les dije, en Duaca una inversión por 15 millones de bolívares, voy a decirlo así, por municipios, Crepo por 15 millones de bolívares, Morán por 35 millones de bolívares, Jiménez por 35 millones de bolívares, Simón Plana por 12 millones de bolívares, esto en relación a las mejoras que vamos a hacer al sistema de abastecimiento de agua potable, también en Andrés Eloy Blanco, una inversión de 15 millones de bolívares, y Urraneta también por 15 millones de bolívares, por decirlo así, esas son inversiones programadas, en las cuales en Torre estamos haciendo ya la inversión, o que estamos iniciando hoy lo que es la corresponde a la cuarta línea, que son 85 millones de bolívares, todo esto suma alrededor de más de 200 millones de bolívares, en los cuales estamos pronto por iniciar con la gobernación del Estado, que es donde está la inversión, pues los gastos de inversión que vamos a realizar allí. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, en breve seguimos conversando con el ingeniero Pedro Sánchez, presidente de Hidrolar, a sus preguntas, al 0412 6794921, 0412 6794921. Ya volvemos, María Laura. Ya volvemos. Gracias.